PEGI 7 Hola, soy Ned Waterhouse, director de diseño de Sackboy, una aventura a lo grande. Tengo muchas ganas de contaros un par de cosillas sobre el regreso de Sackboy a PlayStation. Sackboy saltó a la fama como el protagonista de la exitosa saga LittleBigPlanet. LittleBigPlanet estableció un nuevo estándar creativo con su ética de jugar, crear y compartir. Con Sackboy, una aventura a lo grande, nos hemos centrado en jugar, y eso nos ha permitido crear de cero un juego de plataformas en 3D increíble. Para hacerlo, empezamos con el propio Sackboy y rediseñamos sus controles totalmente. Sabíamos que para crear un buen juego de plataformas, los controles tenían que ser muy precisos, así que desde el principio dijimos que el título tenía que ir a 60 fotogramas por segundo. Además de eso, también queríamos diseñar unos controles llenos de posibilidades para que pudieseis elegir cómo jugar y definir vuestro estilo de juego. Por eso, ampliamos los movimientos de Sackboy con nuevas técnicas y habilidades. Pero para crear un buen juego de plataformas, no basta con que el personaje se controle bien. Hace falta un mundo interesante que explorar. De PlayStation 5, hemos podido llevar los entornos de mundo artesano un paso más allá y crear una aventura artesanal que quita el hipo. Es un juego grande, tiene mucha variedad, y no hay dos niveles iguales. Cada fase está repleta de desafíos que superar, enemigos que derrotar, potenciadores que dominar y secretos que descubrir. Hay tantas cosas que ver y hacer en el juego, seguro que os encantan. No es un simple juego de plataformas en 3D, también es un juego cooperativo. Y podréis jugarlo de cabo a rabo con vuestros amigos, online o desde casa. También hemos diseñado niveles cooperativos en los que vosotros y vuestros compañeros tendréis que colaborar para superarlos. Hasta Sackboy cuenta con nuevos movimientos multijugador. Podréis ayudar a los demás... ...o ser todo un incórdio. Estamos encantados con la nueva dirección en la que va Sackboy. Como os podréis imaginar, diseñar un juego sobre un personaje de PlayStation tan emblemático conlleva una gran responsabilidad. Pero hemos aceptado el desafío. Hemos creado lo que creemos que es una fantástica experiencia de plataformas. Una experiencia que los fans van a adorar en cuanto puedan probarla. Me voy a ir callando. Me encantaría contaros más cosas, pero compartiremos más detalles del juego en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal!